Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing musical Yo soy Ricardo Méndez Y hoy les voy a presentar el soundtrack de la película de Quentin Tarantino de Hateful Eight Que en su edición de vinil está muy interesante Esta es la edición de vinil de tres discos Y chéganse, está como gordito 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 Y bueno, pues aquí te menciona el nombre de la película Una escena icónica de la película Abajo, música compuesta y orquestada por Ennio Morricone Y en la parte de atrás se ve la casa Que bueno, si ya vieron la película sabrán que todo se desarrolla aquí Y bueno, aquí está el precio de lo que costó Eso no nos importa Y entonces, ¿cómo sería mejor mostrar esto? Hay veces en las que es imposible mantener el... Esto que se conoce como el shrink wrap Que es el plástico Porque bueno, pues estas ediciones Pues nos obligan a tener que destapar todo Porque esto es un gatefold Entonces, si esto es un gatefold Vamos a tratar de ver si la podemos quitar Sin dañar todo el disco Pero solo todo para poder Preservarlo después Si no, para eso se venden bolsas Que pueden... Que sirven muy bien para almacenar discos Y entonces, pues ya uno Cambia esta protección Por lo de las bolsas Y igual se protegen los discos No pasa nada Pero pues a uno que le gusta Coleccionar todos los detalles Pues sí, estaría bonito poder tenerlo Pero bueno, creo que en este caso No va a ser posible Porque está demasiado, demasiado pegado Entonces, bueno Vamos a proceder a liberar todo el disco Para que puedan darse... Oh, mira Miráte, cuando le quitas esto Uno se da el quemón Con el detalle de la sangre A ver si... A ver si... Moviéndolo a contraluz Ahí está Ahí se ve El detalle de la sangre Está muy padre Y bueno Pues qué pasa Que el disco Se abre Oh, también aquí hay detalle Con la sangre Se abre Así también Tenemos a todos los personajes Que conforman esta obra Porque es casi como uno de teatro Y pues cada disco Sale este... Por acá, ¿no? Entonces No hay... No hay más este... Detalle que el disco Pues sí Viene con estas protecciones Que son las que mejor los protegen A los discos Que son de papel Con este... Con plástico Y bueno Ahí me puede ver El disco negro Aquí lo importante Es la música Y pues comenzamos Poniendo un poco De la música De The Hateful Eight Es el más puro estilo Morricone Y vean nada más En la otra parte Trae el otro disco El disco dos Pero Se incluye en esta parte En medio Justamente un buclet Que es este Con imágenes de la película ¡Gracias! ¡Gracias! Y además viene esto Que es un póster Ah, son dos Ok, sale el primero Que es un desplegado Como cartel de En el cine de los de antes El precio difícil de hablar de estas cosas Y el otro Es Uno más sencillo Y bueno Esta edición de The Hateful Eight En vinil Esta disponible en Tiendas Principalmente lo pueden encontrar en Amazon Y si se lo encuentran en alguna tienda por ahí Pues ya vieron como viene Esta muy padre Y pues No se lo recomiendo mucho Además la música es maravillosa Pues bueno Esto ha sido todo por este Unboxing De viniles Yo soy Ricardo Méndez Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!